Hace 100 días asumimos el reto de gobernar el cambio. Este es un gobierno que hace lo que dice. Dijimos que íbamos a ser un gobierno feminista y hoy España es el primer país del mundo con más mujeres en el Consejo de Ministros. También hemos puesto en marcha en tan solo 100 días muchas de las medidas inscritas en el Pacto de Estado contra la violencia de género. Dijimos que íbamos a ser un gobierno ecologista y antes de que termine el año vamos a presentar no solamente un plan estratégico de transición ecológica, sino que también vamos a aprobar una ley de lucha contra el cambio climático. Dijimos que íbamos a ser un gobierno europeísta y no solamente estamos dando un enfoque europeo y también respetuoso con los derechos humanos en la política migratoria, sino que España está liderando el crecimiento económico en el conjunto de la zona euro. Y dijimos que íbamos a ser un gobierno social porque no solamente hay que crecer sino que también tiene que llegar al conjunto de las capas sociales de nuestro país, de la mayoría social de nuestro país. El gobierno de España lo que quiere es seguir consolidando el crecimiento económico, haciendo una apuesta por la reindustrialización de nuestro país y por la ciencia y por la innovación y por supuesto también redistribuir el crecimiento. Si se crece y no se reparte ese crecimiento no vale para el conjunto de la mayoría ciudadana de nuestro país. Por eso queremos reconstruir nuestro estado del bienestar, por eso queremos hacer una apuesta decidida por la educación, por la formación profesional, por nuestras universidades. Y también queremos seguir ensanchando el espacio de derechos y libertades en nuestro país. Por eso uno de los objetivos fundamentales es el aprobar una ley de eutanasia en España. En definitiva, 100 días intensos, apasionantes, donde estamos haciendo posible el cambio.